¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no lo creas te lo digo yo Soy mitad de lluvia, soy mitad de sol Se han ahogado tantas ilusiones junto a mí Que parezca un río y no me fío de vivir Si te doy la lata y no me aguantas más Piénsatelo bien, no puedo soportar Tu dolor que no quiero ver llorar A una jovencita que me necesita Le está pidiendo que la quiera por favor Dudando, dudando ¿Cómo? ¡Tiene! Dudando, dudando Yo me haré Dudando, dudando Estoy acostumbrando a estar solo en la vida Sin nadie a quien querer Dudando, dudando Dudando, dudando Tú, yo, ¿qué? Dudando, dudando Me estás enamorando Y tú tienes la culpa Y yo no tengo fe Ya lo sé que piensas que soy súper mal Y yo te diría que vas mal Muy mal Aunque tú Aunque tú No lo creas Óyeme Soy un pobre hombre Dime cuánto y dónde Quiero verte Quiero hablarte Como el fuego Tú y yo Dudando, dudando Te estás enamorando Y tú tienes la culpa Y yo no tengo fe Y yo no tengo fe Y yo no tengo fe Y yo no tengo fe